Están llegando los sicarios, nosotros no escribimos por perder el tiempo A nosotros nos pagan regalía en esto, DJ Frank en el beat por supuesto Están llegando los sicarios, están entrando al barrio Los periodistas están haciendo comentarios, en el horario es necesario Están llegando los sicarios, están entrando al barrio Los periodistas están haciendo comentarios, en el horario es necesario Suenan las pistolas en la calle, placa, 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 te podemos joder que la mente no te falle Ya que somos mucha calle, dicen los cachorros Y tan solo al querer conseguimos palas de plata, 22, 45 y un par de acas El cachorro junto a Blattery con mucha plata, con mucha plata Entran al barrio los más cabrones, no hay culpa mía que en el barrio tengamos millones Lo dicen los sicarios, lo dicen los cabrones, dominamos plata como dominamos naciones Tenemos mucha gata, tenemos mucha plata, de esa que me gusta y en cuatro ya me matan Limusina y adentro joyería fina, con discoteca en la cabina, pa' subir la brenarina Están llegando los sicarios, están entrando al barrio Los periodistas están haciendo comentarios, en el horario es necesario Están llegando los sicarios, están entrando al barrio Los periodistas están haciendo comentarios, en el horario es necesario Todo es que sea asexy en el horario, ni creo que sea necesario Pero tengo un par de fanas que me hacen el favor, y si son muy conocidos les llaman sicarios Si no, que metes conmigo pa' que me perdones Dios, pero te mando a barrer a ti y a tu familia Ellos no atacan por placer, matan por sueldo, si tienes un problema con ellos te lo resuelvo Están llegando los sicarios, están entrando al barrio Los periodistas están haciendo comentarios, en el horario es necesario Están llegando los sicarios, están entrando al barrio Los periodistas están haciendo comentarios, en el horario es necesario Lo que tú creías que era real, chequéalo Un enfrentamiento entre sicarios en un sector de Choloma Ha dejado varios heridos De los cuales dos se transportan en la ambulancia de la Cruz Roja Hacia el Mario Riva En donde se espera el resultado del dictamen médico Les informó el Pelixón Este es el volumen 1, criticame